Bueno, yo me llevaría, la verdad sí me llevaría mi pareja, Estefana Quintero, me llevaría todo mi escrito de tesis y me llevaría mi computadora, que sirve para todo. Ahí encuentro todo. Y listo. Con eso yo tengo toda mi vida resuelta. Ya. ¿Qué te va? Jajaja. En cambio, la especie de la pieza. Jajaja. Oye, ¿tomó listo? Si cuando lo tengas aquí, después también ya para la parte? Sí. El 1% ya no puede, tiene que ver la clave para aquí. ¿Legra? No. 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 No.